Hola, somos Carolina y Giselle y formamos parte de la Biblioteca Central de las Facultades de Filosofía y Psicología y te queremos dar la bienvenida a nuestra Biblia. Nos encontramos de lunes a viernes de 9 a 20 horas para que puedas utilizar nuestras instalaciones y servicios. Te ofrecemos computadoras de escritorio, netbooks, dos salas de lectura y wifi gratuito. Además, la Biblioteca cuenta con tres áreas, Humanidades, Hemeroteca y Antropología y Americanistas, que engloban contenidos de todas las carreras de ambas facultades. Además de libros, brindamos acceso a tesis de grado y de posgrado. Contamos con un catálogo online donde se encuentran todos los documentos que disponemos. En el mismo podés realizar búsquedas por título, por autor o por materia de todos los libros. Y a partir del mes de febrero y marzo, podés consultar el material en sala y acceder a las bases de datos especializadas a texto completo, como la Biblioteca del MINSIC. A partir de abril ya podés asociarte a la biblioteca con un formulario online o presencialmente con el DNI. Podés llevarte todo tipo de material a domicilio, como cinco libros o cinco revistas a la vez, por una semana, con la posibilidad de extender el plazo por una semana más. También queremos contarte que nuestros bibliotecarios profesionales van a estar acompañándote durante todo el proceso de ingreso a tu carrera. Mucha suerte. Te esperamos.